oh dios, eso es el matiz no puede cortar nada no llega nunca a cortarse que te cagó la mano que hizo que asco corri con alto sanguchito voy a parar tanto si no tienen un mono de mascota es ilegal chicos amigo corre porque te va a agarrar la máquina y te va a agarrar la máquina y cuando te digo que te va a agarrar la máquina te agarra no jueguen a esto chicos bueno este puede ser vos a la mañana cuando te levantas chicos qué hacen no qué pasa con este amigo se cierra la puerta se va al colegio uy no cierra la puerta uy la puta madre un oso de verdad es un oso no chicos parece un oso de verdad boludo yo estaría asustada o sea es un oso de verdad porfa alguien que me diga si es un disfraz o es un oso porque de verdad parece no te come un sanguchito el perrita drop the burrito ¿cómo te pagas por el... por el nuevo guy? el gimnasio cuando te armás el gimnasio en tu casa que el perro se la está poniendo al aire ah tranqui la pizza que hiciste eh esta... esta... esta crocante me parece ¿qué hace boludo este tipo? uuuh bueno tranqui el... el que sabe usar muy bien el zamba oh my god oh my god como señor que está haciendo? que le está poniendo al auto? y bueno alguien está escribiendo chicos tic 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 no vino con la combo vino con la máquina de escribir el chabón jaja ay cocodrilo a la vista ¿qué lo quieren, cazar a cocodrilo? sabe que no jajajajajajaja jajajaja jajajajaj jajajajaja llegó la morfi jajajajaja No hay caballones Que onda? bueno no quiero estar arriba de eso está buena ¿eh? me gusta uuuuuuy, si es obosta P��erno suena de f*** Que maldita a F*** ¿es india? ¡ làs! ¡Gkasack! GAS** perrito vamos a ir por la mía de perrito hay dios mi vida bueno se tienen ahí vienen ellos y que hacen estas bolido que queres que se los vayan uuuuuh que le estará contando al mono no? ay chicos ay chicos ay cuando quieren agarrar el oso y yo a mí me agarraría un infarto igual no me pego un tiro y ni en pedo me voy a la mierda no me muero no me puse Tranque en el aula, eh Aquí juegan, chicos Ay, ay Bueno, todo el style a las gallinas ¿Qué onda está la casa, boludo? Uy, qué horror ¿Quién fue el culpable? ¿Qué hijo de su mamá? ¿Quién metió la cabeza en el tacho? Alguien lo ayudó, hay un cómplice Alguien lo hizo, pero alguien lo ayudó Bueno, me parece que sacaron el loguito y lo estafaron Me pusieron algo muy similar ¿Qué es el carganafta por ahí? Si tus manos no se vean como este Ah, no, tranqui No te pudiste lavar las manos ¿Qué pasó? No, 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 no El camello muerto De cierto, toma unas 7 Uy, poligate Se la toma toda No me das que ninguna entra, boludo Alguna tiene que entrar Ay, pero ¿por qué le hacen esto? ¿Qué? ¿Para que muestren los dientes? ¿Qué? Es una caca Te compras una pizza Te llega esto Te cagaron Entros al cuarto La nena está jugando con Dándole besos al poster de Hoy he tenido una jornada de mierda Te manca solo que mis gatos me guardan mal Y se me post Tranquilos, gatito No estás haciendo nada Look post west Gracias No, pobre nene, boludo Qué malo que es Salí corriendo a asustarlos Ay, me muero de miedo Ay, no te querés matar Ay, no te querés matar No, no, no No, no, no Ay, qué ven de hacer esto, che Ah, tranqui Están todos re locos Pará El sonido del perro Que hace chabón Tranquil, muñeco Ahora, hay una persona de adentro Cómo se mueven Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Dónde está? Gracias a Dios, ustedes están aquí ¿Te imaginas tener un hijo así, boludo? Que te reciba así Dios mío Voy a poopar a todos Pará, amigo Alta espalda ¿Tenés? ¿Me crees que estás preparando para el verano? ¡Esto no termina bien! No, no termina bien No, no termina bien ¡Esto no termina! ¡Es el tuyo! ¡Esto no termina! mirá a este carro de Minion es un carro de Minion es un carro de Minion voy a volver a lo que sé voy a volver a lo que sé oh man de quien quiera puede pero que tenes pie de elefante o pie de de que tenes pie de que duraznita upaa abrís la puerta y te encontras con un labrador y una vaca esa es ritmada tranquila casa una ardilla tranquila donde se metió el perrito tranquila tranquila se porta re bien el perro cuando se queda solo en casa no es re tranquila no hace nada el perro pasamos a la pasada y los McDonalds nos dio esto hasta rechazaron una mierda che es que te quiero me need a razón a ver y decirme lo que te quiere lo que sale no pero te quieres open open a ver he bro mi third you just lost yourself a customer all right i'm not paying for this pay for this bueno no importa que llueva nada el chabón se va a quedar desreocutado con el cable ahi buena idea la verdad que si se te va a prender fuego un poco la parrilla nada mas pero muy buena idea eh has escuchado un tiger roar? qué miedo qué onda chico sale ronda sí ah 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 voy a hacer todo a b a a e i i o u uu ay pobrecita no me golpea en la puerta y abris firulais cerras uuuh amigo mirá para adelante boludo que esta revoleando? se esta revoleando aleganza uuuh 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 sapito que estan haciendo chicas? que estan haciendo? por favor uuuh 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 que es eso? que es esto? que es esto? la luna uuuh alto zoom tu celu eh alto zoom amigo que es lo que? o uuuh 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 alta videra pjam uuuh